La locura de Milos Forman La locura de Milos Forman Maestro de la ironía humana El director checo, Milos Forman Ganador de dos Oscars Por Atrapado Sin Salida de 1975 Con Randall McMurphy Como protagonista En un hospital psiquiátrico Personificado por el actor Jack Nicholson Y por Amadeus Donde Tolhuls Como Mozart Y Ed Murray Abraham Como Salieri Entregan una actuación de locura absoluta Milos se caracteriza Por un cine de crítica social Utilizando la sátira en sus guiones Tal es el caso De un delincuente que se hace pasar Como un enfermo mental En Atrapado Sin Salida Encarnado por Jack Nicholson En donde la locura humana Hace un filme atemporal Donde un psiquiátrico Asemeja ser la cárcel Alejar de la sociedad Aquello que la empaña Ese hospital para enfermos mentales Es una crítica a la sociedad estadounidense Con tres empleados afroamericanos Siendo los encargados De la seguridad y limpieza del lugar Los locos Son inferiores a ellos En la escala social Rache Interpretado por Louis Fletcher La encargada de las terapias de grupo Representa el autoritarismo Desafiada por McMurphy Quien rompe las reglas del lugar La locura es tratada de forma cruel Como se ve en los tratamientos de Electrochock Forman hace ironía con ella Respecto a que es subjetiva Ninguna mente sana en su totalidad Todas las personas tienen deseos Una mente Buscan de alguna manera Ser aceptados en la sociedad De cierta manera Randall se vuelve un líder Sacando provecho para sí mismo Su locura le generó Ser aceptado en el grupo El director hace una parodia De liderazgo social Un relato sobre la opresión La búsqueda de la libertad Entre el yugo de las instituciones Una trama llena de humor Y de metáforas Hacia la sociedad La pseudolocura de Randall Es la forma de muchos Es el surrealismo Ridiculizar lo aceptado Característico de Milos Forman En toda su obra Si Randall Estaba recluido En un pabellón de la locura En atrapado sin salida Salieri será preso De la misma en Amadeus Producto de su envidia Hacia Amadeus Amadeus-Mosser Una rivalidad demoníaca Con tintes de sátira Entre dos compositores Con actuaciones inolvidables De Hulls y Murray Abraham Mozart visto como un dios Salieri como el demonio La pelea del bien y el mal Que podrá no contar Con el rigor histórico Para muchos Pero la locura del antagonista Llega producto de esa envidia Hacia un genio Hacia un talento natural Ese requiem Que pasa de los momentos oscuros A la brillantez Acompañado de la música clásica La película se centra en Salieri Hasta el título de Amadeus Es una sátira del director Junto al director de la obra teatral Peter Schaeffer Cogionista con Forman Muestran un viejo compositor Recluido en la envidia En afirmar Yo maté a Mozart En ese holocausto Salieri se siente traicionado por Dios Por haber caído en la locura Esa castidad ficticia de Salieri En ese filme Que espera ser recompensada Con dones de gran compositor Lo cual se ve empañado por Mozart Mozart Es visto como un mujeriego Que sin mayor esfuerzo Compone magistral Plasmando desesperación en Salieri Cuestionando la divinidad del mismo Cayendo en desesperanza En la furia Cada vez que Mozart lo exhibe Una película que pudo caer En un duelo entre el bueno y el malo Que sin embargo genera personajes complejos Llenos de motivaciones que chocan entre sí Al igual que en Atrapado Sin Salida En Amadeus También existe el manicomio Por ese intento de suicidio de Salieri Quien se declara enemigo de Jesucristo Por negarle el talento de Mozart La música es el tercer personaje entre los compositores El elemento para completar esa envidia transformada en locura En Salieri vemos la falsedad del mundo El buscar perjudicar el trabajo de la otra persona La religión y la hipocresía como tal Cuestionar la existencia de un ser Pese a tu entrega Frustración Inferioridad Inferioridad Desprecio Un relato sobre la culpa Mostrado a través de la locura Un reflejo de la vida El talentoso sin esfuerzo Que no es alcanzado por aquel que le envidia Ese sentimiento de culpa en la confesión de Salieri Partiendo desde la infancia Hasta terminar enclaustrado En su vejez Logra que una vez más Milos Forman Utilice un hospital mental Para hacer una crítica a la sociedad Con un personaje lleno de contrastes La fantasía del guión de Amadeus No se apega quizás a la realidad A los hechos históricos Donde Salieri Si fue un compositor reconocido No al nivel de Mozart Pero tuvo trascendencia Tampoco fue casto Estuvo casado La mujer de Mozart No estuvo en contacto con Salieri Ni el padre del mismo Estuvo en Viena Hay varias inexactitudes históricas en el relato Lo anterior no le quita a Amadeus La obra maestra que es A Milos Forman Como el cineasta de la sátira social Con su humor crudo Con la locura de los protagonistas Caricaturizándolo todo Crítica al mundo ¿Qué opinas de la locura de Milos Forman? ? ¿Qué opinas de Milos Forman? ¡Gracias!